Este sábado 29 de abril arrancaba en Hinojosa de Duero la Feria Internacional del Queso, evento que discurre a lo largo del fin de semana y que es una cita ineludible para queseros y para el público que año tras año acude masivamente a este municipio a degustar y comprar los productos gastronómicos y a disfrutar del programa de actividades paralelas elaborado por el Ayuntamiento. Esta vigésima edición cuenta con 88 expositores procedentes de distintas provincias españolas y de Portugal que ofrecen sus productos agroalimentarios, quesos, vinos, aceites, embutidos dulces y otros productos artesanos. Durante los dos días de feria 29 y 30 de abril en los distintos stands habrá degustaciones y catas de productos agroalimentarios, talleres de show cooking, elaboración en directo de distintos platos y presentación de nuevos productos derivados del queso, especialmente. El queso es protagonista también en el decimosegundo concurso de corte de queso que se celebrará el domingo 30 de abril. El queso es protagonista también del decimosegundo concurso de corte de queso que se celebrará mañana domingo. Para este mismo día también está programado el sexto concurso de pintura al aire libre con el lema Hinojosa y su entorno. Estas son dos de las actividades del programa de actos. Paralelo a la feria en sí, programa que incluye también un taller infantil de queso, danzas del mundo, catas de vinos, juegos virtuales, caricaturas, un taller de alfarería y actuaciones de folclore. Además, como brocha la feria, el domingo a última hora de la tarde habrá un espectáculo de fuego. Escuchamos a su alcalde. Bueno, pues lo que podemos ver en la vigésima edición de la Feria Internacional del Queso Dinocosa. Pues podemos ver un éxito total. Podemos ver cómo están las plazas. Podemos ver cómo están los artesanos. Y podemos ver que es una feria que reparte para toda la comarca y parte de las de las casas de al lado. Me refiero a Ciudad Rodrigo, me refiero a Portugal. Bueno, muy contento porque, bueno, el éxito es total. Acabamos de inaugurar y ya ves cómo está esto, que está apetado, que no se puede andar. ¿Qué más voy a pedir? Muy satisfecho. Que tenemos más de 80 expositores, la mayoría de productores de artesanos agroalimentarios, ¿no? Son 90 en total, porque es que ya no tenemos más sitio ni sabemos dónde encontrarlo. Son la mayoría productores, es artesano, la mayoría también vino, queso, aceite, miel. Luego es verdad que hay otras cosas que admitimos como a la gente del pueblo y alguna cosa pues por variedad que también admitimos fuera de eso que hemos mencionado. Pero bueno, creo que es una feria que desde las administraciones debería cuidarse e impulsarse. Vale, además de, bueno, pues de las ferias de productos, hay también actividades paralelas, ¿no? Sí, con las actividades paralelas hay que recordar que fuimos pioneros en hacer siempre unas actividades paralelas porque siempre hemos pensado que la feria o cualquier feria no es para un ratito, una feria es para todo el día, para que la gente disfrute, que cuando hayan visitado completamente la feria o la que corresponda, ¿no?, se dediquen a conocer el entorno, los pueblos de al lado, los paisajes, los miradores estupendos que tenemos, esos lugares emblemáticos que no conocen y que visiten también los pueblos de vecinos y no tan vecinos. Ahora lo que estamos intentando ya es que la feria no sea de dos días, que es lo que nos corresponde, que sea de fin de semana, pero no porque sean dos días, sino porque se dediquen también a ver, a conocer el entorno de Hinojosa y el entorno de la feria, que es igual o más interesante que la feria y Hinojosa. La estancia en Hinojosa de Duoro se puede completar con la visita a los expositores permanentes del Museo Interpretativo del Duoro y también para descubrir y disfrutar de los paisajes, los pueblos, el patrimonio, la gastronomía de la comarca de Lavadengo del sur de las Arribes. La estancia en Hinojosa de Duoro se puede completar con la visita a la visita a los Hinojosa de Duro se puede completar con la visita a los pies de DUO. El repair delèmes de��ita Esto proviene a apollas de Esp этом en Hinojosa de Plaje delno y equilibras de Sin embargo, es necesaria cada vez para conseguir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.